bueno aquí estamos viendo cómo juegan aquí estos jóvenes y estamos en la playa conchal alabó entonces no es negocio sino también realmente el grupo grande bueno estamos aquí cuidado ahí cuando pasamos estamos aquí con una familia que tenía una ilusión de liberar de ser madrina de una tortuga o de ser madrina de... que se acerque y y y y y y y ¿Vas a agregar? ¿Vas a pasar ahí? Sí ¿Cuánto o no puedo más de nada? ¿Sí? ¿Más de cerquita? Sí ¿Muchas también? ¿Cuánto o menos? ¿Cuánto o menos? ¿Cuánto o menos? ¿Ya quieren ir? ¿Ya quieren ir? ¿Ya le van recto? ¿Cuánto o menos? De esos tres de las cinco de las cuatro ¿Cuánto o menos? Bueno, entonces la mía va a ganar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!